Buenas tardes, hermanos. La familia Aliaga le da una bienvenida a todos los hermanos. En esta fecha está cumpliendo años nuestra iglesia. Son 31 años que está cumpliendo y gracias a Dios porque hasta aquí nos está cuidando. Queremos alabar la familia Aliaga Rojas para nuestra iglesia y para nuestro Dios que siempre nos está cuidando y nos está protegiendo. Vamos a cantar en el principio. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Amén.